de poder acompañarla en el aspecto ideológico y en el aspecto de fortalecimiento de nuestro folclor pacífico. La primera vez que vine a Bogotá vine a participar, a ser parte del grupo de Delia Zapata Olivella y de Manuel Zapata Olivella. Aquí está un compañero de mi época, los dos más jóvenes que estamos aquí, que Julito Rentería y yo, hicimos parte de ese grupo y tuvimos la gran felicidad de viajar prácticamente por todo el mundo. Ahí me familiaricé mucho más con lo que era la música del norte del pacífico, que es la parte chocuana. Yo la verdad que no la conocía, la música chocuana no la conocía. Había algo que yo grabé porque el doctor Castro Torrijos, médico, me dio unos temas y yo los grabé, como fue el Rey del Río, como fue María, no, María Laono, yo no me acuerdo. Bueno, en tal caso él me dio una serie de temas que me dijo que eran el autor, pero del cual me he dado cuenta que solamente era autor del Rey del Río. Pero yo, la verdad que me encantó esa música y tiene mucho. Lo de la chirimía, también, porque la chirimía, en mi pueblo también hubo chirimía, en Robles, el del Valle del Cauca, que es el sur del valle, límite ya con Cauca. Pero nosotros tuvimos la gran desgracia de la maligna influencia del clero, de la iglesia, y nos quitó todas estas manifestaciones. Lo que fue el tambor, allá desapareció. Ahora hay un grupo de jóvenes que están tratando de recuperar todo eso. Pero nosotros tuvimos chirimía también, compuesta por redoblante, compuesta por clarinete, por tambor, tambora, sí, platillos, todo eso lo tuvimos nosotros también. Eso lo que quiere decir que no es solamente una manifestación del Chocó, sino que también eso es parte de toda la parte negra de este país, sobre todo, lo que constituye la parte del Pacífico. Bueno, con respecto a esa influencia negativa que usted habla, que la iglesia pudo tener en Robles, yo quisiera hacer como un paralelo y una comparación con el caso de Quibdó, donde uno ve que la influencia de la iglesia no fue tan negativa, sino fue más bien positiva en cuanto a la formación de escuelas de música. Sí, eso me parece muy bien. Porque uno se da cuenta, por ejemplo, que en Quibdó hay una gran cantidad de músicos, músicos de chirimía y músicos de todo tipo, pero sobre todo, pues, intérpretes de chirimía. Y muchos de ellos saben leer y escribir y fueron formados gracias al padre Isaac, el padre Isaac Rodríguez, que fue el que formó la primera escuela de música en la catedral de Quibdó, de donde empezaron a surgir todos los grandes maestros de chirimía que hay actualmente, como es el maestro Neivo Moreno, el maestro Cecilio Lozano, el maestro Alexis Lozano de Guayacán, y otros barrios. Desgraciadamente, perdón, desgraciadamente en el sur del valle no pasó lo mismo. No pasó lo mismo. Había un padre Ospina, que yo me acuerdo mucho, y decía que eso era influencia del diablo. Y convenció a la gente que había que recorrer todos los rastrojos que había por ahí, la cantidad de vegetación que había y que había que recorrer toda esa zona para sacar el diablo de ahí, porque el diablo se había metido a través de la música en toda esa zona. Y mi pueblo, mire, es que me da una tristeza que eso haya pasado, porque nosotros perdimos realmente las manifestaciones folclóricas. Allá en esa zona lo que queda es, y no es en roble, porque hasta eso se perdió la influencia, el violín. Eso, precisamente, perdón, Leonor, a propósito de esto, yo vi un programa, yo vi un programa sobre el Valle del Cauca, en donde al violín le decían brujo, que porque tocaba el violín tenía pacto con el diablo y el otro. Entonces, es decir, yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque la religión apartó un poco. Porque si ustedes bien recuerdan, y panaderos recuerdan, en el Chocó estuvo un poco maldita la chirimía, que porque cuando oían una tambora, que una mujer se la había llevado el diablo al monte. Yo estoy muy de acuerdo, en cierta parte, con Leonor González, con eso. Sí, nosotros en esa zona no tenemos muy buenos recuerdos, realmente, de la parte que se trata. Maestra Leonor, cuando usted llegó a Bogotá, su función era como más de danza, de baile, ¿cierto? Sí, vine como bailarina, candelia, y cantante también. Sí, cantante, porque a mí Manuel me dijo que venía como cantante. Y ahí fue, después, cuando llegamos ya, sí, empecé yo a cantar algunas cosas, pero donde ya me soltaron como cantante fue justamente en París, en el Teatro Olimpia, y en la Sala Verna. Con Mamáú. Con Mamáú, en francés, como le parece, casi me muero del susto. Es que la vida no ve. Sí. Oiga, no se imaginan los oyentes, pues, todo este orgullo, está dicho de tener, esta afania afrocolombiana. Fui aquí reunida, por decir algo. Vamos a introducir a la maestra Nelly Murillo, muy conocida, cultora, pues, de estas tradiciones del Pacífico. Bienvenida, maestra Nelly. Mil gracias, muy buenos días. Yo quiero acotar algunos elementos con respecto al tema que está tratando la hermana Leonor, una gestora cultural, una embajadora, de nuestra música y de la expresión patrimonial. El caso de Quibdó y del Chocó. Yo estudié en la normal rural de Ismina, cuando, uh, uh, y allá nos enseñaba música, y existía la murga. Pero lo que ella quiere significar es que, como un elemento, dentro siquiera del sistema educativo, no se lo permitió allá en el Cauca. Y que, en este momento, de puja y de resistencia contra la homogenización cultural hacia la población de ancestría del África esclavizada, para la trata, y negriada además, para la trata transatlántica, el comercio interoceánico humano, y el holocausto negro, en el Cauca pervive un tipo, varios tipos de chirinia. Porque aquí en Bogotá, en la media torta, se han presentado la diferenciación, y me imagino, porque estos son ancestrales ya también, son herederos más cercanos. Una familia inestrosa que conocí, en donde el requinto tiene la característica ancestral histórica, y por ende, lo que ellos no tienen es la, la, la música de... ¿No es tu percusión? No, la percusión la manejan. Pero no como la manejan los... No como la... Porque la diferenciación nuestra acá, es con el viento. Pero ocurre que hoy por hoy, con lo de la homogenización, repito, y en árabe, es que de la modernización, están atacando el componente autóctono. Entonces encontramos a sabios, sabias, expertas, expertos, investigadores, que por ejemplo, para el Chocó y el Chocuano, y los que han estado muy cerca, y han vivido, y pervivido, y aprendido de nosotros, desde la chirimía, cuando una escucha, una música, un género de chirimía, es el clarinete que les vibra, que le toca el alma, que lo despierta, que creemos que hasta nuestros ancestros allá aplauden, que están haciendo con la innovación, entre comillas, apagando el posesionamiento histórico del clarinete, muchas veces para reemplazarlo con el bombardino, y no es que la chirimía no lleve bombardino. Además, se le están introduciendo otros tipos de instrumentos, que la verdad ya aleja de la esencia autóctona, de lo que es la chirimía chocuana. No quiero decir que estoy en contra de la modernización, que quede claro, pero en nuestro género ancestral, debiese ser como un ritual, debiese ser tan respetado, como respetamos la vida misma, porque la cultura es viva. Entonces, en lo que dicen del violín, y es que también el piano, aquí estuvimos, una manifestación, yo le llamé música chirimía pianada, a mi manera, porque un francés se acercó y me dice, he recorrido parte de Colombia y del mundo, y nunca había oído este tipo de género, pero nosotros no bañamos la estructura, y fue con Valencia, Luis Valencia, que es un músico de mucha trayectoria también, y que tiene una formación pluralista. Mil gracias. Bueno, muy bien, maestra Leonor, si le parece, yo creo que los oyentes no nos van a perdonar, si nos canta un poquitico, comprenderán que estamos un poco improvisados, vamos a hacer en vivo, en vivo y en directo, alguna versión de alguna canción típica, yo quería también agregar un poquito, agregar un poquito lo que dice la compañera, yo desde cuando llegué aquí a Bogotá, y cuando ya empecé a ser una cantante reconocida, siempre dije que nuestra música, sin perder la esencia, había que hacerle unos otros agregados, de otros instrumentos, para enriquecerla más, y para poderla sacar de este país, yo siempre dije eso, que había que agregarle algo, que le faltaba algo, que había que vestirla de otra manera, para poder que esa música tuviera el éxito, que hoy en día tiene, que pasa con, por ejemplo, con el grupo Nietzsche, el grupo Nietzsche toca cosas folclóricas, pero que pasa, el tipo de agregado musical, enriquecimiento musical que le ha hecho, eso le ha ayudado, a que trascienda, eso mismo ha pasado, por ejemplo, con Totó, Totó lanzó la música, de otra forma, le dio, no de otra forma, sino que le agregó otras cosas, porque inclusive, ella agregó instrumentos de cuerda, y ha sido un éxito, yo creo que nosotros, para poder trascender, y que eso ya se está haciendo, por eso es que nosotros hemos podido, atravesar barreras, de lo contrario, estuviéramos en las mismas, porque a mí aquí, me criticaban mucho, porque yo siempre, me presentaba de otra forma, con un vestuario diferente, muy autóctono, sí, autóctono, pero una cosa, moderna, moderna, dentro de todo, dándole una modernización, ¿no es cierto?, y a mí me criticaba mucho, que porque yo no, no salía con los pies descalzos, ¿no?, si yo no me crié así, yo tengo que presentarme, tal como yo he sido, toda mi vida, entonces, yo creo que, hay que, nosotros también tenemos que ser abiertos, un poco a la apertura, lo, hay, había en esa época, unos jefes de, digamos, los investigadores folclóricos, entre comillas, que eran los que más, los que más me atacaban, pero a mí eso no me importa, porque yo hoy en día, yo he tenido la razón, he demostrado que he tenido la razón, si ustedes quieren que yo cante algo, vamos a ver, claro que sí, son dos conceptos, muy, muy bien traídos, a esta mesa, de verdad que, nos orgulló hace mucho, contar con ustedes, y, de verdad que, el folcló chocuano, del pacífico, y el folcló colombiano, debe, siempre, conservar sus patrones, claro, y en eso estamos plenamente de acuerdo, pero lamentablemente, los, con los criterios de globalización, nos deciden, lo que usted acaba de decir, ingredientes, unos valores agregados, que permitan vender el producto, claro, pero, eso no es, de todas maneras, que es una cosa, que tenga que ser tan lamentable, o sea, uno ve que en el tema, de la modernización, de músicas tradicionales, porque eso no ha pasado, únicamente con la chirimía, eso ya pasó con la gaita, eso ha pasado, con la zamba, en Brasil, eso ha pasado, con el son, en Cuba, eso ha pasado, con muchas, todas las músicas populares, latinoamericanas, exacto, uno ve que en ese tema, de todas maneras, pues eso es espinoso, porque se tiende a eso, a la homogenización, y a la pérdida de la diversidad, de la diversidad regional, pero también se tiende, a la salida internacional, y a la comercialización, que de alguna manera, genera empobrecimiento de la música, pero también genera dinero, y genera divulgación, y genera difusión, y uno ve que eso está empezando, a pasar un poco, con la música del pacífico, ese formato de orquesta, que es mucho más fácil, de escuchar en el exterior, y para la gente, pues de otras partes del país, y a nivel internacional, facilita la entrada de la música, en otras partes, maestra Meli, si, mil gracias, yo no quiero satanizar, la modernización, ni que así se, ni quiero ni siquiera, que así se mire, pero de una cosa, así esté sola en el universo, lo que yo quiero significar, es que la autenticidad, como herencia ancestral, de una población, que tuvo que asumir, dicho instrumento, para pervivir en la actualidad, si debemos cuidarla, yo pienso, y yo, lo que quiero es que diferenciemos, y que en el escenario, podamos mostrar, los dos géneros, y que diferenciemos, reitero, cuál es el género auténtico, porque, es decir, lo que estamos viendo, y recibiendo, y sintiendo, es, que el exceso, de instrumentos musicales, está desviando, la esencia, y la estructura, de lo nuestro, y ya nuestros músicos, como, el maestro Julio Rentería, que formó, que es formador, de los formadores, ya lo tienen, incluso aislado, arrumado, y eso no es lo que queremos, Leonor, lo que nosotras, y nosotros queremos, es, que perviva, nuestro aporte, a la cosmovisión, sino que también, ratifica la dignidad, del género humano, y el plural, muy bien, muchas gracias, yo nunca he dicho, tampoco, lo que yo quiero, además, es que hay otra cosa, que nosotros tenemos, que reconocer, que la música folclórica, desde cuando se saca, de su, hábitat, empieza a perder, autenticidad, se transforma, porque si se transforma, porque ya, desde el mismo instante, que uno lo saca, de allá, de su sitio, claro, ya empieza, arranca un proceso evolutivo, claro, 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 entonces, lo que tenemos que, pues, dentro de lo que más podamos, conservar, realmente, lo nuestro, pero también, adornarlo, adornarlo, eso hay que adornarlo, y hay que, para poderlo sacar, y para que la gente, pueda vivir de eso.